En diferentes partes de Nicaragua, hoy se recordó con homenajes y cariño al hombre que inició el fin de la dictadura de los Somoza. Le hablamos del poeta leonés Rigoberto López Pérez. Estudiantes y población organizada de la ciudad de León conmemoraron el 59 aniversario de la gesta heroica del poeta Rigoberto López Pérez, quien tomó la firme decisión de cumplir la misión de iniciar el proceso para terminar con la dictadura somocista. Esa acción es valorada como una necesidad histórica y política del pueblo nicaragüense, porque significa la reivindicación de una nación para hacerle pagar al dictador Anastasio Somoza García. El ejemplo de Rigoberto, su gesta, está convertida en compromiso, está convertida en ese legado. Estudiantes realizaron un recorrido por su casa natal en el sector del barrio El Calvario de la ciudad combativa. Así como él fue inspirado por Sandino, conllevó a que inspirara a otro. Esa inspiración llegó a ser el 19 de julio de 1979. En restaurada Casa Museo recibió la visita de poetas y músicos. Conocí más la historia, busqué cómo documentarme y fue cuando nace la idea de hacerle la canción a Rigoberto. Yo la titulo Altayacán justiciero porque para mí fue una justicia la que él hizo. Por eso dice el comandante Fonseca, Carlos Fonseca, sin Rigoberto no hubiera habido Frente Sandinista y Liberación Nacional. En este preciso lugar, antes Casa del Obrero, se marcó el punto exacto de aquel 21 de septiembre de 1956, donde cayó Rigoberto, el gran libertario y el dictador títere del imperio. El poeta con balas libertarias fue inspirador del proceso revolucionario. Él inmediatamente fue masacrado por los custodios de Somoza, por la seguridad de Somoza. Y desde el piso, todavía el herido, hace los últimos disparos, que son los que precisamente le quitan la vida al dictador Somoza. La noble gesta de amor incontenible de Rigoberto por su nación, hoy retumba en los corazones vibrantes llenos de ternuras de quienes hoy lapidan la ignorancia, la injusticia y la pobreza. Tu gesto hermoso, patriota, inmortalizó tu nombre. Tu recia voz, justiciera, vive en nuestros corazones. Tú no has muerto, Rigoberto, que estás presente en nosotros, en la sonrisa del niño, en el canto del cantor, en los gloriosos caminos de nuestra revolución. Camilo Calero, lo que se vive.